Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Me dicen si se está escuchando, disculpe. Vamos a ver. ¿Me escuchan, hermanos? No tenía el micrófono listo. Sí se escucha, perfecto. Bueno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar hablando sobre, continuando con el estudio que he estado dando sobre las fiestas de Israel. En el canal de YouTube ustedes van a poder encontrar que ya hablé sobre la fiesta de la Pascua, conocida dentro del judaísmo, dentro de los hijos de Israel, los hebreos como Pesach. También hablamos de la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés. Esas son las dos fiestas que hemos estudiado hasta hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre la fiesta de Bikurim, que es la fiesta de las primicias. Porque en el libro de Levítico, capítulo número 23, vamos a encontrar que Dios tiene siete fiestas que le entregó a los hijos de Israel. Así que vamos a comenzar con ese versículo y un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando ya. Yo los invito para que ustedes lean todo el capítulo 23 de Levítico. Ahí van a encontrar las siete fiestas de Yahvé. Y como les digo, vamos estudiándolas una por una. No solo vamos a estudiar las siete fiestas que aparecen en Levítico, también vamos a estudiar, después de estudiar estas siete fiestas, vamos a estudiar también la fiesta de Purim y también vamos a estudiar la fiesta de Hanukkah. Así que los invito para que no se pierdan este estudio de las fiestas de Yahvé. Muy bien. Bien, dice la Biblia de la siguiente manera en Levítico, capítulo 23, del 1 al 2. Apúntalo. Levítico, capítulo 23, del 1 al 2. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Entonces, queridos hermanos, como lo hemos venido mencionando en los estudios anteriores, queda más que claro que las fiestas no son para los gentiles. Moisés no es un mentiroso. Moisés dice que las fiestas son de Yahvé. Así lo dice la Biblia de forma literal. Estas son las fiestas solemnes de Yahvé. Y dice la Biblia también al inicio del versículo 2, háblale a los hijos de Israel. No dice háblale a los goín. Así que cualquier persona que insinúe que nosotros los gentiles, que creemos en el Mesías, tenemos que guardar las fiestas, es un judaizante. Porque Moisés no es mentiroso. El mandamiento es muy claro. Dice la Biblia que las fiestas son eternas entre Dios y los hijos de Israel, no entre los gentiles. Y ninguna excusa se puede utilizar para poder sugerir que nosotros tenemos que guardar esas fiestas. Usted se puede inventar los argumentos que quiera. Por ejemplo, usted podría apelar a que Pablo dijo en Romanos capítulo 11, que nosotros los gentiles, olivos silvestres, hemos sido injertados en el olivo natural. Amén. Pablo dijo eso. Pero los judaizantes le agregan esto. Por lo tanto, ya el gentil, al ser injertado en el olivo natural, ya no es gentil y ahora es como uno de los nativos de los hijos de Israel. Y por lo tanto, tiene que guardar las fiestas. Pablo no dijo eso. Así de sencillo. Nosotros tenemos que aprender a distinguir entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. ¿Ok? Pablo nunca utilizó este argumento de que el gentil ha sido injertado en el olivo natural para justificar que los gentiles tengan que guardar las fiestas. De hecho, nunca él pidió tal cosa en ninguna de sus cartas y no aparece en todo el Nuevo Testamento una sola iglesia de gentiles convertidos al Mesías guardando las fiestas. También, pues, verdad, no está el que quiera apelar a primera, segunda de Corintios. Permítanme un segundo leerles, por favor. Cuando Pablo dice lo siguiente en segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo. Pablo vamos a ver. Primera de Corintios, disculpen. Pablo, muy utilizado por los judaizantes que les encanta utilizar primera de Corintios capítulo 12, versículo 2, para decir que ya nosotros al convertirnos al Mesías ya dejamos de ser gentiles porque Pablo dijo cuando vosotros erais gentiles. Dice la Biblia en primera de Corintios 12, 2 sabéis que cuando erais etnos, es la palabra griega que está ahí, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. La palabra etnos se puede utilizar, se puede traducir de dos maneras, gentil o pagano. ¿Cuándo escoger la traducción correcta? De acuerdo al contexto. Cuando la palabra etnos está relacionada con un contexto de idolatría, la palabra debe ser pagano. Y es precisamente el caso de primera de Corintios capítulo 2, 12, versículo 2. Dice que cuando éramos paganos, por eso se debe traducir así, etnos paganos, así lo traduce la Biblia textual, erais conducidos y extraviados ante los ídolos mudos. ¿Se dan cuenta? Aquí la palabra etnos no puede traducirse como gentil. Por lo tanto, no hay excusa para invalidar el mandamiento de Moisés que dice con toda claridad que las fiestas son para los hijos de Israel. También un argumento muy utilizado por los judaizantes es el de Efesios capítulo 2, donde Pablo dice que hemos recibido la ciudadanía de Israel. Amén. Pablo dijo que recibimos la ciudadanía de Israel. Lo que Pablo nunca dijo fue, por lo tanto, los gentiles ahora son como uno de los nativos de Israel y tienen que guardar las fiestas. Eso Pablo nunca lo dijo. Esos son los torcidos argumentos de tus padrinos judaizantes del YouTube que tú escuchas, pero eso no lo dijo Pablo y nosotros no vamos a aceptar ninguna doctrina que no sea apostólica, porque el apóstol Pablo dijo en Efesios 2, 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Punto. No sobre el fundamento de tu padrino Michael Ruth, ni el fundamento de tu padrino Celorio de la secta gozo y paz. No lo dijo Pablo, por lo tanto, no lo vamos a aceptar porque él es el apóstol de los gentiles. Muy bien. Vamos a ver esta fiesta que es conocida como Bikurim. Para que ustedes puedan realmente entender esta festividad, necesitan ver las lecciones anteriores, la fiesta de la Pascua y la fiesta de las, de la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, porque es importante recordar, perdón, la fiesta de los panes y levadura, Hamasot. Son fiestas que están completamente relacionadas. Escuchen, estas cuatro fiestas, Pesach, conocida como Pascua, Bikurim, que es la que vamos a hablar hoy, conocida como Primicias, Hamasot, conocida como la fiesta de los panes y levadura, y este Shavuot, conocida como Pentecostés, de las, estas cuatro fiestas, de las siete fiestas de Yahvé, las cuatro tienen algún tipo de relación. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Para no hacerlo muy complicado, lo que tenemos que aprender es que el catorce de Nizán, que es un mes del calendario hebreo, conocido también este mes como el mes de Abib, el catorce de Nizán, los hijos de Israel, entre las dos tardes, tenían que celebrar, sacrificar un cordero. Los hijos de Israel salieron de Egipto, un catorce de Nizán, en una en madrugada de Pascua, y Jesucristo fue crucificado en una tarde de Pascua. Los hijos de Israel tenían que comer la Pascua, el catorce de Nizán. Esto es la fiesta de Pesach, se celebra el catorce de Nizán, que es lo que nosotros conocemos entre marzo y abril, marzo y abril, el mes de Nizán, entre marzo y abril. Y inmediatamente al día siguiente comenzaba una fiesta, o una fiesta de siete días, que iba, como son siete días, iba a extender desde el quince de Nizán hasta el veintiuno de Nizán, siete días. Esta fiesta es la fiesta de los panes y levadura, la fiesta de Hamasot. Ahora, el primer día de esa fiesta, quince de Nizán, y el séptimo día de esa fiesta, veintiuno de Nizán, eran Shabbat solemnes. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque catorce de Nizán se sacrificaba el Cordero Pascual, al día siguiente comenzaba Hamasot, siéndose el primer día de la fiesta, un Shabbat solemne. Y al día siguiente, es decir, dieciséis de Nizán, se celebraba la fiesta de Bikurín, que es la fiesta que vamos a estudiar hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender? Precisamente lo que tenemos que aprender es que la fiesta de Bikurín se celebra, la fiesta de las primicias, se celebra dentro de los siete días de la festividad de la fiesta de los panes ácimos, de los panes sin levadura de Hamasot. Déjenme compartirles un material que he preparado para que esto sea más visual y lo podamos entender mejor. Ya anteriormente, queridos hermanos, he compartido que les he dicho que este material está en PDF. Este material está en PDF en los grupos de Telegram de Teología Paulina. Las primicias. ¿Qué es lo que pasa con las primicias? Leamos. Es una fiesta dentro de la conmemoración de panes sin levadura. El sacerdote, en el día dieciséis de Nizán, debía ofrecer una gavilla de cebada a manera de agradecimiento por los primeros frutos de la tierra. Eso es lo que ocurre en Bikurín. Se ofrece una gavilla de cebado. Ahora, ¿qué es una gavilla? Es la palabra hebrea Homer. Ya hemos mencionado esto anteriormente. Conformado por las letras Ain, por la letra Mem, y por la letra Resh. Corresponde a uno de los pesos de la Biblia. El Homer es una medida de volumen dentro de la Biblia, pero también se refiere una gavilla a un ramo de sarmientos. Es una gavilla agrícola. Esto es una gavilla. Entonces, el sacerdote, el dieciséis de Nizán, que era el día de Bikurín, tenía que ofrecer una gavilla de cebada en agradecimiento al Señor. Entonces, vamos a leer lo que dice la Biblia en Levítico capítulo veintitrés, del nueve al catorce, donde se nos habla de esta fiesta. Es la única parte, escúcheme, en la Biblia, donde se nos habla de esta fiesta. Habló Yahvé a Moisés diciéndole, háblale a los hijos de los gentiles. No, no dice eso, ¿verdad? Para que cuando tu padrino judaizante de YouTube te diga que tú también tienes que guardar Bikurín, pues tú recuerdes que hay que hacerle caso a Moisés, no a tu padrino judaizante. Bien dijo Pablo de ellos, en primera de Timoteo uno ocho, pretendiendo ser doctores de la ley, no entienden lo que tan vehementemente afirman. Y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, esta va, por supuesto, que va a ser una festividad que Israel no celebrará en los cuarenta años del desierto, sino hasta que entre la tierra prometida, y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. ¿Cosecha de qué? Buena pregunta, ¿cosecha de qué? Apúntalo, de cebada. Él me será la gavilla en presencia de Yahvé para que seáis aceptos. El sacerdote la me será al día siguiente del Shabbat. ¿Cuál es el día siguiente del Shabbat? El quince de Nisan, que era el primer día de la fiesta de los panes y levadura, que como les mencioné anteriormente, era un Shabbat festivo. Y el día que me saís la gavilla, ofreceréis, aquí hay unos mandamientos, ofreceréis un cordero añal sin defecto en holocausto a Yahvé, es decir, había que ofrecer un cordero de un año y quemarlo completamente, eso significa holocausto. La ofrenda vegetal será de dos décimas de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda ignia para Yahvé, olor que apacigua y su libación será de un cuarto de in de vino, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis hecho llevar la ofrenda de vuestro Elohim, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. ¿Qué estamos aprendiendo? Que este día, el dieciséis de Nisan, no sólo se presentaba la gavilla delante del sacerdote para que él agradeciera por los primeros frutos de la tierra, sino que todavía no se podía comer de ese fruto hasta que el sacerdote ofreciera el sacrificio y ofreciera la ofrenda de agradecimiento. ¿Cuáles son los mandamientos, queridos hermanos, que estaban relacionados con esta fiesta? Son seis. Se debía entregar una gavilla de cebada, ya saben qué es la gavilla, veas esta imagen, un ramo de sarmiento de cebada, primer mandamiento, se debía ofrecer un cordero de un año a manera de holocausto, segundo mandamiento, quemarlo por completo, número tres, se debía presentar dos décimas de flor de harina mezclada con aceite, que son más o menos cuatro kilos de harina, un cuarto de in, es decir, un litro de vino y no se podía comer nada hasta después de hecha la ofrenda del pan fresco. Todavía no se podía comer la cebada hasta que se hiciera este sacrificio y muy importante, es una fiesta eterna. Los hijos de Israel la guardarán para siempre, aun cuando se conviertan al Mesías, no la dejarán de guardar porque es eterna, porque tiene que ver con la provisión de Dios para los hijos de Israel en la tierra que él les ha jurado que es la tierra de Canaán, que Jesús haya muerto en la cruz, no significa que ellos no tengan que dejar de celebrar esta festividad. Pablo nunca dijo tal cosa, Pablo nunca dijo que los hijos de Israel tengan que dejar de guardar las fiestas, todo lo contrario, más bien Pablo aparece en los hechos de los apóstoles guardando las fiestas. Y si alguien quiere utilizar Hebreos capítulo 8 para apelar a que las fiestas ya no se tienen que guardar porque Pablo dijo en Hebreos capítulo 8 que cuando viene el nuevo pacto el antiguo se hace viejo, es importante entender que Pablo está hablando ahí del pacto mosaico, no está hablando de las fiestas ni de los mandamientos, menuda diferencia, Pablo estaba hablando ahí del pacto como sistema de justificación, no estaba hablando ahí de ni los mandamientos ni de las fiestas, porque si fuera así, si Pablo hubiera estado hablando de los mandamientos, pues entonces también podríamos seguir robando y adulterando y estas cosas, pero no es así, sino que cuando Pablo habla de que el antiguo pacto se ha vuelto viejo y caduco y está pronto a desaparecer, se refiere al pacto como sistema de justicia, porque ahora ha venido el nuevo pacto que está fundamentado ya no en obras, sino en la fe de Jesús. Y queridos hermanos, esta es la fiesta de Bikurín, conocida como la fiesta de las primicias. Mañana, no se lo pierdan, vamos a estar estudiando las otras fiestas, bueno, poco a poco vamos a ir hablando, mañana estudiaremos la fiesta de Hamasot, específicamente, y también tenemos pendiente estudiar la fiesta de Yonteruá, que es la fiesta de las trompetas, no se pierdan este estudio que estamos haciendo sobre las fiestas, queridos hermanos. También quiero decirles, queridos hermanos, que ahorita tenemos la matrícula del Instituto Paulino Abierta, y esto es muy importante, porque si ustedes quieren estudiar teología de manera formal, queridos hermanos, si ustedes quieren estudiar teología de manera formal, los invitamos para que estudien en el Instituto Paulino, el Instituto Paulino tiene un bachillerato en teología paulina, está conformado por 40 materias, son dos años y medio de estudio, a la mitad del plan de estudios, si el estudiante aprueba los primeros 20 cursos, puede optar por obtener, por graduarse de diplomado también, y si sigue con los otros 20 cursos finales, también obtiene un bachillerato. Déjenme decirles que ahorita la matrícula está abierta y estamos ofreciendo a la comunidad nueve cursos y los invitamos para que estudien con el Instituto Paulino, más o menos el instituto tiene 150 estudiantes aproximadamente llevando diferentes cursos y déjenme compartirles rápidamente cuáles son esos cursos. Hay tiempo para matricular hasta el primero de junio. Bueno, el primer curso es, este curso lo va a dar este servidor de ustedes, herejías judaizantes. En este curso vamos a hablar de todas las mentiras, ¿verdad?, que los judaizantes dicen que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, que hay que guardar Shabbat, que hay que circuncidarse, ¿verdad?, que no podemos comer cerdo. Todas estas herejías, ¿verdad?, de los judaizantes las vamos a ir analizando una por una en este curso. Este curso se va a dar los lunes de seis a ocho. Los invitamos, hermanos, para que matriculen este curso del Instituto Paulino Internacional. También está el curso de Historia de la Iglesia. Por supuesto que para poder matricular este curso hay que llevar Historia de la Iglesia uno a toda la comunidad de Teología Paulina que ya llevó Historia de la Iglesia uno y tiene pendiente Historia de la Iglesia dos. Los invitamos para que matriculen este curso que será los jueves de seis a ocho que va a dar el reverendo Gabriel Burgueño. Recuérdense que todos los cursos son virtuales. Tercer curso Griego dos, por supuesto que para haber llevado este curso había que haber aprobado Griego uno. Este curso lo va a dar los sábados de una tres el doctor Abner Beans y es muy importante para todos los que ya llevaron Griego uno con la comunidad de Teología Paulina que estén atentos porque vamos a ofrecer esta oferta académica de este trimestre Griego dos. Tercer curso y esto sí lo puede llevar cualquier estudiante de primer ingreso Hebreo uno. A los que les gusta el Hebreo a los que quieran aprender a leer en Hebreo o estudiar el Hebreo bíblico comprender con más profundidad el Antiguo Testamento los invitamos para que lleven Hebreo uno también con el doctor Abner Beans este curso será los sábados de tres y treinta de la tarde a cinco y treinta de la tarde hora de Costa Rica también les ofrecemos a los estudiantes que ya llevaron Primera de Corintios que matriculen con el hermano Ives Ramírez Primera de Corintios este curso se va a dar los lunes de seis a ocho hora de Costa Rica también los invitamos a llevar el curso que va a dar el licenciado Jorge Carrillo los viernes de seis a ocho Evangelio de Juan el cuarto Evangelio este es un curso donde se va a estudiar el Evangelio de Juan los invitamos para que lo matriculen recuérdese hasta el primero de julio hay tiempo para matricular yo los invito para que matriculen ya y no le den largas al asunto y estudien oficialmente y formalmente teología con nosotros ¿qué otro curso les ofrecemos? Textos Paulinos Colosenses este curso lo puede llevar cualquiera a cualquiera que le gustaría estudiar la Carta a los Colosenses los invitamos a que lleven este curso los jueves de seis a ocho conmigo yo voy a dar este curso queridos hermanos y este curso es para los estudiantes que ya llevaron filosofía cristiana uno con el licenciado Jorge Carrillo y el reverendo Gabriel Burgueño este curso se va a dar los martes de seis a ocho y finalmente ya para terminar los invitamos para que matriculen el curso que vamos a dar los miércoles que se llama Pablo y la sanidad mental en este curso vamos a hablar de cómo Pablo nos enseña a lidiar con la depresión cómo Pablo nos enseña a lidiar con la ansiedad con el temor y todos los problemas mentales que puedan agobiar a un cristiano este curso lo va a dar el doctor Serafín Contreras que tiene un doctorado en adicciones sexuales y traumas los invitamos para que lleven este curso queridos hermanos así que ahí está la matrícula abierta sean parte del instituto y lleven esta aventura de estudiar teología de manera virtual los cursos son muy muy cómodos tienen un valor cada uno de 20 dólares imagínense un único pago de 20 de 20 dólares cada curso así y los invitamos para que estudien con nosotros los cursos duran tres meses cada uno son trimestrales y llevar un bloque completo sería llevar cuatro materias juntas los estudiantes que están llevando bloque completo siempre llevan cuatro materias juntas queridos hermanos estudien con nosotros teología y únase a todos los estudiantes que ya tienen el instituto prácticamente tenemos estudiantes de toda latinoamérica también tenemos estudiantes de europa tenemos pastores inclusive estudiando teología también con nosotros de diferentes denominaciones así que bienvenidos al instituto paulino internacional que dios me los bendiga y que tengan mucha paz que dios me los bendiga que dios me los bendiga que dios me los bendiga que dios me los bendiga